hola hola buenos días saluditos pues aquí venimos en busca de lo que dejamos ayer pero se me hace que no vino aquí no hay nada se me hace que no vino vamos a ver y no llegó mire no llegó la cabrona y aquí está la trampa re bandía pero vino por ese otro lado ahora mire aquí viene ahora ahora aquí la voy a dejar aquí la voy a dejar ahora pues ahora ahí dejé la trampa esperemos si mañana pueda caer hoy no tuvimos la suerte de atraparla pero más de algún día va a caer así que no se lo pierdan mañana que estaré subiendo el vídeo si la atrapé o no aquí he atrapado como unas 5 nada más pero como son demasiadas entonces cuesta pero mañana les traigo el vídeo si la atrapó o no la atrapó saluditos y pues este es el hermoso paisaje miren que chula esta es la vía del campo ahí hay granadilla ahí están los pescados y todo 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 calidad pura vida aquí en el campo montaña para allá hermoso paisaje y miren qué chula de paisaje qué chula así que saluditos mi gente y las pilas y repórtense repórtense desde donde nos miran saludos